Y esta mañana el metro de Santiago debió cerrar algunas de sus estaciones debido a masivas evasiones de pasajeros. Las protestas fueron en contra del alza de la tarifa del transporte público capitalino la que comenzó a regir el pasado 6 de octubre. El reajuste sin embargo no afectó a los pasajes de los escolares y tampoco al de los adultos mayores. Durante el día diversos videos de la evasión han sido difundidos por redes sociales mientras que las autoridades han pedido tranquilidad a los usuarios. A mi me cuesta entender que cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande por mejorar el sistema de transporte público se atente contra el. Más aún en el caso de los escolares que no tienen un argumento. En el último cambio de tarifa precisamente los escolares no tuvieron ninguna modificación. Pero usar la violencia para manifestarse es algo que no respaldamos, no entendemos. Nosotros hemos tenido que tener accesos controlados, lo que genera incomodidades a los más de 2,8 millones de pasajeros que transportamos en un día laboral. Hemos tenido también algunas acciones violentas donde hemos tenido destrucción de ciertos materiales, grafiteados, que finalmente afectan también el servicio. Y lo que es peor, hemos también sufrido la agresión de un trabajador nuestro. Nosotros obviamente vamos a presentar las acciones legales que sean pertinentes para quienes resulten responsables de estas actividades que son desmanes finalmente. El derecho termina cuando afecta al otro derecho, o sea, es una colisión de derechos. Es una burla de parte del gobierno que no estén subiendo el precio, encuentro bastante bueno el tema de la evasión. No pueden estar subiendo el precio como quieran y cuanto quieran y más encima se burlan diciendo que nos levantemos más temprano. Bueno, está bien que se manifiesten, pero esto complica, digamos, a la ciudadanía, digamos, entonces no tenemos medio de transporte, hoy día el metro es nuestra forma de podernos movilizar, así que en realidad es complejo. Que todos los días pasa algo, todos los días, ayer igual. Entonces ya, y fue en el precio más encima del pasaje, se justifica mucho. Gracias.